Que estará a tus pies, que estará a tus pies, aleluya, con el mador de la gloria del Señor, aleluya, a tus pies, al de mi corazón, a tus pies, entrego lo que soy, es el lugar de mi seguridad, ¿Qué está pasando aquí? ¿Y tú? ¿El servicio está adentro? Entra. Me acercaste a tu presencia, me levantaste, y hoy me mostré adorarte, no hay lugar más grande, no hay lugar más grande, que estará a tus pies, que estará a tus pies, aleluya, con el madrador de la gloria del Señor, que estará a tus pies, que estará a tus pies, hoy allí permaneceré, aleluya, que estará a tus pies, aleluya, con el madrador de la gloria del Señor, que estará a tus pies, que estará a tus pies, aleluya, con el madrador de la gloria del Señor, no hay lugar más alto, más grande, que estará a tus pies, no hay lugar más alto, más grande, que estará a tus pies, que estará a tus pies, aleluya, con el madrador de la gloria del Señor, ¡Jaleluya, con el gloria del Señor, con el madrador de la gloria del Señor, ¡Oh mi madrador de la gloria del Señor, cuantos saben que no hay lugar más alto, cuantos saben que no hay lugar más alto!